En los últimos años nuestro planeta se ha visto afectado por el cambio climático, la contaminación, la depredación y desafortunadamente todo esto es a causa del hombre. En nuestro estado ha surgido un grupo de jóvenes que ha empezado a crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, ellos son justamente Conciencia México AC. Conciencia es un grupo multidisciplinario, apartidista, laico y sin fines de lucro, nosotros nos hemos encargado o más bien nos ha interesado promover la limpieza en las playas, ya que las playas son una de nuestras riquezas más grandes aquí en el estado. Un 16 de agosto del año 2002 nace el proyecto Conciencia, dos días después se llevó a cabo la primer jornada de limpieza en la playa El Tecolote con 200 voluntarios, donde reunieron 5 toneladas de basura. Un hecho histórico, a partir de entonces las playas de Baja California Sur han sido escenarios de convivencia, educación y saneamiento ambiental. ¿Cómo surgió Conciencia? Pues tengo que hablar mucho antes del 2002, cada tiempo en nuestra cuenta íbamos a las playas y nos encontrábamos con esto. Y cada tiempo en nuestra cuenta juntábamos la basura, la llevábamos a nuestros diferentes hogares y de ahí la mandábamos a donde pudiéramos. Nos dimos cuenta que era un esfuerzo infructuoso, teníamos que trabajar en conjunto, en equipo, apoyarnos. Y un día, en el 2002, uno de nuestros compañeros dice, oye Rodrigo, oigan, chavos, ¿por qué no lo hacemos en conjunto? Y así fue como decidimos organizarnos. Y al momento que nos empezamos a organizarnos, nos dimos cuenta que limpiar no era la solución. La solución iba más allá, iba, hay que educar a la gente para evitar que siga tirando. Salíamos de nuestros trabajos, de nuestra escuela, de nuestros compromisos, y hasta las 3 de la mañana, para el día siguiente, tempranito, a las 7 de la mañana, ya estar otra vez en nuestras ocupaciones. Y pues en el simple piso pintando mantas de tela para invitar a la gente a no tirar basura en las playas. Así que ahí empezamos con muchas ganas y sin nada, pero con mucho corazón. Desde el 2002, Conciencia ha organizado 30 jornadas de saneamiento en playas del Estado, retirando más de 830 toneladas de escombros y residuos sólidos y riesgosos de nuestras playas, con la participación de más de 3.500 voluntarios. Sin embargo, el propósito más que limpiar ha sido sensibilizar y fomentar la conciencia en la población. Bueno, pues Conciencia trabaja intensamente todo el año. El proyecto más fuerte, que es el que casi todo el mundo conoce, es la CACEP, que son las campañas de saneamiento y conservación en playas. Además de esto, no es el único proyecto que tenemos, tenemos también todo el proyecto de educación ambiental, que es muy grande, en el cual se capacitan chicos uno o dos días por semana en las oficinas de Conciencia. Se les imparten talleres, pláticas, documentales, todo esto para motivarlos a que ellos sigan con esta labor de concientización. Además de esto, tenemos todo lo que es el trabajo de difusión, el boletín que se distribuye bimensualmente. Tenemos también la impresión de trípticos que se distribuyen también a la población, las pláticas en las escuelas como parte del proyecto de educación ambiental. Tenemos el centro de acopio que ahorita está constantemente activo, donde promovemos el reciclaje y ya hay muchas personas que están participando con nosotros. Pues a mí en la personal lo que me invitó a Conciencia es mi amor a la playa, mi amor a la naturaleza, mi amor a mi ciudad. Y pues está demasiado divertido porque no solamente nos enseñan ecología, nos enseñan muchas otras cosas, tipos de animales, especies, todo lo que existe en el mar. Los hijos los invitamos a que se unan a Conciencia, todos a esta edad nos gustan las playas, o sea, sería divertido, únanse. Y en vez de tirarla, pues juntémosla, ¿no? Este es un mensaje para las nuevas generaciones, si quieren que sus hijos estén en lugares, nosotros nos vamos a ir, ¿no? Pero los hijos son los que van a quedar aquí. Si quieren que estén en un buen lugar, en un ambiente en el cual se sientan bien, hay que echarles una mano de una vez, para que ellos ya puedan estar con la cultura de cuidar esto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Marea Roja. ¿Y saben qué? A mí no me gustan las playas limpias. De todas maneras, estas playas algún día se van a acabar, la gente no las quiere. ¡Ya! Es más, si en verdad creen que pueden cambiar el mundo, yo los reto. Los reto a cada uno de ustedes, patasaladas, a que vayan a las limpiezas con conciencia. Y a ver si me hacen el cambio. Tenemos la mega jornada anual que es en el Tecolote, en septiembre, el 20 de septiembre. Entonces, bueno, para que no se lo pierdan. Entonces, conforme más gente se sume, conforme más gente nos apoye, podremos llevar a que la paz se convierta en un ejemplo para el Estado, para el país y para nuestro mundo. No dejes que los demás hagan la tarea que, como habitante de este planeta, te corresponde. Deja de ser parte del problema, sé parte de la solución. Seamos todos parte de Conciencia. ¡Conciencia te invita a dejar las playas limpias! ¡Conciencia te invita a dejar las playas limpias! ¡Conciencia! Yo soy Senya Velasco y los espero la próxima semana con más Jóvenes en Acción. ¡Únense! ¡Suscríbete al canal!